¿Crees que esto es un juego? ¿Crees que puedes vencerme? ¡Maldito cerdo! ¡Vete a la mierda! ¡Y también tus tontos picos! ¡Acabaré con ustedes! ¡Oh, oh! Lo siento, Zafiro. Me distraje un poco. Entonces, esos monstruos picudos van a volver, ¿verdad? Zafiro, prepárense para ser asados, hijos de su madre. Zafiro, yo no... ¿Por qué? Es para medir mis habilidades de cosplay. ¡Quítatelo! ¡Es espeluznante! No pude quitarmelo.